Ladridos de descontento de que los dejé amarrados Porque los bañé Porque los bañé y estoy esperando que se escurran para poder secar Pero ya andan desesperados que se quieren meter No están acostumbrados a estar amarrados ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya cálmense! ¡Shh! ¡Ya! ¡Shh! ¡Ey! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Cuál es tu desesperación? ¡Ya! ¡Cálmense!